Bienvenidos a otro día de septiembre medieval, bienvenidos a este Dungeons & Dragons Tower of Doom. Vamos a jugar hoy, quizá los dos, al Tower of Doom y al Shadow over Mystara, que son dos juegos de la placa arcade CPS2, si no me equivoco. Y este primero salió en 1993 y bueno, pues es un beat'em up medieval, fantástico, está basado obviamente como su nombre indica en Dungeons & Dragons. Y aprovechando este mes medieval, pues creo que es muy bueno traerlo aquí. Vamos a jugar a la versión de Steam, vamos a jugar a la versión de PC, pero aún así vamos a jugar como si fuera la máquina, sin ningún tipo de filtro, todo en plan retro. De acuerdo con la resolución cuadrada y todo eso. Así que vamos a empezar, saludos a Raidon, a Yeti Argentino, a Geyan, también a Alejandro García, Carri, Ruf777, gracias a todos por estar por aquí. Vamos a empezar, vale, vamos a empezar ya, voy a poner el juego que se me vea en la pantalla grande. Bueno, vamos a empezar. Modo arcade. Comienza la aventura, empieza tu viaje en pos de derrotar al malvado Deimos. Vale, dificultad esta que realmente es la normal, vale, así que... Y bueno, tenemos cuatro personajes que están aquí en la taberna tomándose unas cervezas, claro que sí. Tenemos el enano, tenemos el clérigo, tenemos la elfa y tenemos el fighter, el luchador, así que vamos a ir con el luchador. Así que te vas en la mañana. Bueno, registra tu nombre, nuestro nombre. Uf, tienes tiempo para el nombre. Ojeti. Ay no, quería borrar, quería borrar. Corre que no me da tiempo. Shetty. Ahí está. Pikachu. Bueno, empieza el juego. Ayúdenos, por favor. Escuchas gritos delante de ti. Vamos ya. Fijaros que bien se ve este juego, cómo se mueve. Espero que se escuche bien, creo que sí. He hecho un montón de pruebas antes para que se escuche bien. Y bueno, ahí a la izquierda nos van saliendo como algunos objetivos, como si fueran logros. Vale, aquí tenemos también un botón para la magia. Más feo. Pero dale, boludo. Arriba nos salen las barras de vida de los enemigos y el nombre. Eso era muy típico de la época de este tipo de juegos. A ver. Un guardia hundido se derrumbó frente a ti. Ayúdanos, por favor. ¿Por qué lo pasa en esto? ¿Por qué? Algunos van hacia las montañas, pero otros se están reuniendo para atacar. Vale, es que me han pasado un cárter muy rápido. ¿Qué debemos de hacer? Aquí hay toma de decisiones. Ir detrás de los monstruos hacia las montañas o ir para el pueblo. Vamos al pueblo. Vamos al pueblo. Al fin un beat'em up a todo esto. Anda, que no he traído beat'em ups aquí, señor Raidon. Bueno, estamos en el pueblo. Ayúdenos, estamos de bajo ataque. De bajo ataque, esto está mal traducido. Sería bajo ataque. Vale, seguimos adelante. Por cierto, así se salta. No hay botón de cubrir, ¿no? Espero que no hay botón de cubrir, que yo sepa. Aquí, esto está lleno de granujas de estos. Que realmente son... Son kobolds, ¿no? Sí, son kobolds. Lo pone ahí arriba. En mi cabeza solo veo Rook Legacy. Eh, hombre. Es usted un tipo un tanto limitado, entonces. Aunque Rook Legacy es un juegazo. Sí, de la traducción no esperamos gran cosa. ¿No? Lo más es curioso porque cuando salen los enemigos cambia la música, ¿no? Se suena como música maligna. Uf. Están crujiendo. No, pero... Pero no te pongas a leer el cartel cuando te... Ay, es que con el botón de ataque se hace todo. Vale, prácticamente. Entonces, se ha puesto ya a leer el cartel. Ay, madre. ¿Ves? Ha ido aquí, le he dado a atacar y se ha puesto a leerlo. Levanta, levanta, cobarde. Y me ataca, tío. Y me ataca, el sinvergüenza. Ojo a esta cámara. Sí. Se pone un poco como... Un poquito en vista isométrica, ¿no? Es que vienen con un parlante y ponen música malvada para ambientar. Vamos a probar la magia. No, no tiene magia. Este tiene... Claro, es que este no tiene magia. Este tiene... Habilidades. Y salvamos a la gente. Vaya leñazo, me ha dado. Me ha quitado una vida. Ha sido vencido. Continúa así, claro. Ah, que hay un dash. Que hay un dash. ¿Cómo? 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 ¿Hay un dash como en Mega Man? No me lo creo. Pero no sé ni cómo lo he hecho. Me mato a este. Si me dejan un poquito de tiempo, me gustaría probarlo. El fighter, el fighter no tiene... Ah, tío, por favor. Ah, y el tercer... ¿Por qué te agachas ahí si ese es el botón de saltar? No entiendo nada. El arma. Especial. Y eso es el poder, que no sé por qué lo ha hecho. Es que hay cosas del control que no comprendo. Vamos. Hola. Hola, Nadia. Gracias por el host. Acabamos de empezar. Me va. Esta gente no la puede salvar. La dejo ahí atada. Has espantado a los monstruos del pueblo. Vale, hay algunas cosas del control que no me estoy enterando bien. Y quiero probarlas. Gracias por rescatar nuestro pueblo y por salvarnos a todos. De nada, buen hombre. Por favor, acepte este pequeño regalo como símbolo de nuestra gratitud. Es dicho que tiene poder mágico. Descubres que el arma verdaderamente es mágica y que aumentará tu poder al atacar. Bien, te he llegado al nivel 8 y has subido por 5 puntos la vida, creo. Hola, ¿te puedo ayudar? Saludos, buena moza. Saludos, bella moza. Quisiera armas dignas del medievo. ¿Cuánto dinero tengo? Es que lo que te pongan un contador de tiempo para todo, eso me estresa muchísimo. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué era esto? Sirve. Poción de sanar. Voy a pillar una poción de sanar. No me dejan, no me dejan. Voy a comprar esto. Vale, ya está. Ya está. Ya está, ya está, éxito. Voy a decir que la bestia que está atacando Forkroot puede controlar ilusiones. Qué pena lo del doblaje, que está muy mal. Si te vas por el camino... ¿Y por qué me pasas el texto? ¿Por qué no me dejas leer el texto? ¿Por qué no me dejas leer el texto? Tío, me estresa mucho, ¿eh? Te vas del pueblo para irte a la ciudad de... ¿Ves? No me dejan leer el texto. No me dejáis leer el texto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque esto me cabrea muchísimo. Déjame leer el texto. No me lo quites. No me lo quites, coño. Si es que no está ni dos segundos el texto y no estoy tocando ningún botón. O sea, no me entero del argumento. No me entero del argumento. Y encima lo habéis traducido fatal, que es que... Horrible. Horrible, tío. Horrible. Entonces, así no se puede. Así no se puede jugar a un juego, tío. O sea, qué mierda de versión es esta. En serio te lo digo, tío. Y además, en la tienda te estresan. 30 segundos para comprar. 30 segundos para poner el nombre. 30 segundos para todo, tío. Parece esto el juego ese que hay en Steam, que es el caballero de los 30 segundos. O sea, no, lo digo de verdad. Es que me jode mucho, tío. Estoy intentando leer un texto. Que encima tengo que corregirlo yo sobre la marcha. Porque han contratado a un becario de traductor. Y me lo quitas. Pero, macho, déjame leer el texto. Déjame leer el texto. Porque esto ya, para mí, es un punto negativo. Totalmente. Totalmente. Porque voy a leer el texto, empiezo a leerlo, me lo quitas de un plumazo. Y me quedo con cara de gilipollas, hablando claro. Entonces, vale, ya. No sé, tío. Ay, no sé por qué pasa eso, pero... Es algo de la configuración. Es algo de... No entiendo. Pantalla ancha, no. Pantalla ancha. No se puede tocar eso en los controles. Entonces, nada, pues me estresan. Porque me meten prisa para todo. Vamos a ver. Antes, mi personaje se ha agachado, ¿vale? O sea, si le doy abajo... Este botón me agacho. Y si lo hago para arriba, salta, vale. Y antes ha hecho un dash. Yo le he visto hace un... ¿Ves? Hace un dash. Es complicado porque es... Yo me agacho. Lo del dash es complicado. Sí, es complicado, tío. A ver, tampoco veo que la narrativa vaya a ser una varilla. No, pero las cosas hay que hacerlas bien, tío. Las cosas hay que hacerlas bien. Y más cuando estás sacando una versión... Más o menos actualizada en Steam. No puedes dejar los textos dos segundos... Y te lo quitan. Y no puede ser que vayas a la tendera, a la tienda... Y que te den 30 segundos para comprar. No, macho. Dame mi tiempo. Dame mi tiempo. ¿Sabes? No me gusta la gente... Es que, ¿sabéis una cosa? No me gustan nada las prisas. Las prisas es algo... Para empezar, las cosas con prisa salen mal. Todo con prisa sale mal. Y en segundo lugar, vivimos una sociedad... En la que las prisas están en todo. Ay, es que llego tarde. Ay, es que no sé qué. Pues coño, haber salido antes de casa. Vale, pues esto es lo mismo. No me metas prisa porque estoy... Tranquilamente en mi casa, jugando a este juego. Vale, un fin de semana. Y no tengo por qué... Dejar de leer un texto porque me lo quites. Hola, Neotrix. Entonces, no sé. Estoy un poco... Tengo calor ahora. Ahora tengo calor. ¿Cuándo se va el verano? ¿Cuándo coño se va el verano? Estoy indignado. Ah, mira, que me ha matado el tiempo. ¿Ves? Porque en este juego hay tiempo. Que ni siquiera puedes... O sea, horrible. Horrible. Está siendo horrible. Que había tiempo en el juego. ¿Y dónde me indican el tiempo? ¿Dónde en la pantalla me indican el tiempo? Estás sofocado. Te has puesto flamenco con el juego. Me he puesto como me tengo que poner. ¿Vale? Es decir, si vosotros os vale cualquier cosa y cuando algo se hace mal no lo criticáis, allá a vosotros. Pero yo digo las cosas como son. Y más en este canal que digo todo muy clarito. ¿Vale? Entonces, si a vosotros esto pasáis por el aro, me parece cojonudo. Cada uno que haga lo que quiera. Pero, si algo está mal de un juego, yo lo comento. Es mi canal. Y lo digo. ¿Vale? Porque está mal. Porque este juego es un juego muy bueno. Es un clásico de CPS2. Pero esto ya es que la conversión ha sido muy mala. O que al menos detalles que son realmente fáciles de subsanar, no están pulidos. ¿Entiendes? Entonces, yo digo las cosas como son. Ahora, si vosotros os vale cualquier cosa, os vale cualquier juego, cualquier remaster, personalización, chustera, cualquier por chustero, me parece cojonudo. Pero a mí me gusta decir las cosas como las pienso y las siento. No te puedes ni enojar, tranquilo. Le veo un poco... Bueno, es que sabes lo que pasa. Que a diferencia de otros, yo digo las cosas simplemente. ¿Vale? Entonces, bueno. Repito. Voy a jugar al juego, pero estos son puntos negativos. Porque, por ejemplo, el juego me ha dicho que tengo tiempo. ¿Vale? Es decir, antes cuando me he puesto a hablar y he dejado el juego quieto, me ha matado el tiempo. Mi pregunta es, ¿dónde sale el tiempo? Porque para que tú sepas un poco en qué tiempo tienes que completar el nivel, debería aparecer también, ¿no? Y no aparece. No aparece por ningún lado. ¿Puedes darle, por favor? No sé, pensaba que el tiempo también salía en algún sitio. Pues tampoco sale. Debe ser estándar el tiempo. Sí, debe ser que tú eres un jugador estándar Raidon y te vale. Pero a mí no me vale. Escuchas el gemir del matorral. ¿Gemir? Gracias por el host. ¿Qué pasó aquí? Ayúdenos, somos parte de los vigilantes de Fork Rude. Estábamos cazando el bestia, que sería la bestia, cuando nos atacó. En este tiempo, la bestia puede estar atacando nuestra base. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ir solo a Fork Rude y tratar de salvar la base. Ir a Darokin City para tratar de conseguir ayuda. Vamos a ir a por la ayuda, venga. Vale. Este juego, por cierto, creo, y la segunda parte, que es el Shadow of Vermistar, creo que tienen una versión en Saturn, que salió como un recopilatorio, ¿vale? En esa consola. Tengo entendido. Y no sé qué tal estará, ¿eh? Pero confío en que será mejor que esta versión. Porque aquí hay mucho que te deja poner filtros y pantalla ancha y tal, pero lo importante es que tiene un poco descuidado. Pero dale, dale, dale. Pero como de un golpe me no queda, tío. Como de un golpe me no queda, pero esto qué es. En Wii U hay una versión. Ah, sí. A lo mejor es esta la que está en... ¿Qué tal, Alboroto? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Me he defendido el juego. He dicho standard porque a lo mejor es a 90 segundos el nivel. Si no, tocas algo. Me lo invento. Ya, pero repito. No estamos jugando al juego original. Qué suerte. Estaba a un punto de comerme un bocado, pero un banquete ha venido hacia mí. Quiero decir, si tú haces una versión... Para hoy en día, como es esta, ese tipo de cosas las tienes que mejorar. Luego, por ejemplo, puedo continuar, pero no puedo continuar la aventura con otro personaje. Es decir, cuando continúas, es siempre con el... En este caso, con el luchador. Oye, a mí me gustaría continuar, pero seleccionar otro personaje. Eso estaría guay. Pero bueno, eso sí que es del juego, me imagino. Eso sí que es algo que es así. Ya está. No pasa nada. Y luego no sé si... O sea, tengo escudo. Es la magia. A ver. Tengo aceite para lanzarle... Es que no le veo en pantalla, tío. No le veo... A ver, mira, esto es aceite. No le doy. No le doy con el aceite. Ahora tengo el arco. Vale. Ahora voy pillando. O sea, puedo cambiar de arma, ¿no? Vale. Me voy enterando más o menos. De un toque. Vale. Anoche, mientras comía, me vi tu vídeo en YouTube de Golden Axie en Master System y me pareció un error. Sí, la verdad que es una mala versión, ¿eh? Es una mala versión. ¿Cómo te podré dar gracias? Tenía mucho miedo. Yo pensé que seguramente iba a morir. Mi padre es dueño de un poste de cambio cerca... Ah, ojo, es que la traducción es muy mala, ¿eh? Estoy seguro... Dice, estoy seguro, y es una chica, que mi padre y yo podemos recompensarte bien allí. Llegas a la ciudad de Darrokin rápidamente. Tú le informas a los guardias del peligro que te estaba no sé qué. Un mensajero de Corwin Linton. A ver, ahora parece que los mensajes duran más. Mientras cenabas, un desconocido se acercó a platicar... ¡Platicar contigo! ¿Quién es Tigo? Mi señor Corwin Linton, líder de la ciudad de Azenos, desea hablar contigo. Él te traería la ciudad de Azenos para que te encuentres con él. Gracias por el host. La traducción es oficial. Es la oficial de Steam. Es 30 segundos para comprar. Y encima ahora la mujer es vieja. Por lo menos la otra me gustaba más. ¡Ay! Yo qué sé. Compro de todo un poco. Venga. Venga, ¿por qué no? ¿Puedo comprar esto? Sí. Ya está. Compro, yo qué sé, más flechas. Vale, me voy. Buena señora. Y prepáreme unas lentejas, por favor. Gracias. También he escuchado que algunos aventureros salvaron una caravana del señor. Pero lo dudo. ¿Qué señor? Oh, así es que ustedes son... ¿Ves? No me deja leerlo. No me deja leerlo. Es que ya... O sea, hasta la vieja me ignora, tío. No me he dejado leer el segundo cartel. Y yo no he tocado nada, eh. Yo no he tocado nada. Señores del abismo, estamos rodeados. Ellos tratarán de hundirnos. Vale, estoy en un barco. Estoy en un barco que es bastante moderno para ser medieval, yo creo. Esas ventanas, escotillas, circulares, no las había en el medio, eh. ¿Qué vergüenza de juego? ¿Cómo un carajo lo aprobaron? No, no, yo pensaba que esta versión iba a estar más pulida. Es cierto que tiene luego otras opciones que las he estado probando. Tiene filtros y tiene para ensanchar la pantalla. Pero lo que es el juego debería estar un poquito más cuidado, eh. La traducción, el tema de los textos, la duración de los textos. Y eso de que para comprar tengas 30 segundos y para muchas cosas... Es que hasta para poner el nombre tienes 30 segundos. Y yo entiendo que eso, en la recreativa, en la arcade, pues sí. Vale, pero hombre, haces una versión doméstica. Un poquito guay, un poquito bien. Y eso lo mejoras, tío. Jotas de velocidad. Y, madre mía, cuántos cofres, eh. Me ha tocado la lotería. Luego también el problema es que para... Para agarrar todos estos objetos... Es el mismo botón que el de ataque. Entonces, muchas veces quieres atacar a un enemigo... Pero sin querer, hay algo en el suelo... Y te agachas a agarrarlo. Vamos. Toma. No, no, no. No, me han rodeado. Pero arriba, pero muchacho, pero que te... Ay, pero que te pasa ahora que te quedas dormido. Pero que esto no es Street Fighter, tío. Que te dejan en pajaritos como en Street Fighter. Pero por favor. Por favor. Toma. Pero dale. ¿Ves? Otra vez. Con un golpe. Con un golpe se queda así atontado. Pero chico, por favor. Vaya guerrero, tío. Vaya guerrero de cartón y de... Ojalá está. Le dan un golpe y se queda así. Se queda como... Rupestre luchador. Un golpe y le stunean. Un juegazo, ya ves. Por eso digo que vaya luchador. Además, he ido a por el luchador porque digo, bueno, este será el personaje estándar, ¿no? No estará mal. Aquí había un tipo, pero ya no puedo, ya no le puedo ver. Piensa que es Street Fighter. Hombre, este juego es de Capcom, ¿eh? Y no recuerdo mal. A ver, se ve muy bonito. Se ve bien. Es que el juego no es malo. El juego no es malo. Pero esta versión... Yo esperaba más, ¿eh? Mira, se quedan pajaritos. Bueno, mis estrellitas. Vamos arriba. Vaya, es que no veo ahí. Luego, por ejemplo, tengo escudo y creo que no puedo cubrirme o no sé cubrirme. Porque, claro, aquí no te lo enseñan. Tiene que haber un parry o algo, me imagino. Pero, claro, no me quiero tampoco poner a probar cosas así cuando no haya enemigos porque entonces pasa el tiempo y me mata el tiempo. Luego, en el suelo hay demasiadas cosas. Es decir, los enemigos sueltan demasiados objetos. Y eso no me gusta porque... Esto que he dicho antes, porque muchas veces quieres pegar y sin querer te agachas a agarrar los objetos. Es como, ponedme cofres, está bien. Ponedme para curar, ponedme para ganar puntos, ¿vale? Eso es típico de los beat'em up. Pero no me llenéis el suelo de joyitas y de moneditas que casi no veo. Creo que estáis equivocados en una cosa. La gente del chat, la gente sensible del chat, cuando digo gente sensible me refiero a Raidon, a Torrecillas y todo eso, equivocáis el criticar algo con ser hater. ¿Vale? Es decir, entonces, cuando vosotros, una persona os da una opinión negativa, para vosotros ya es un hater. Entiendo. Vale, vale. Vale, cuidado. Mira, ahí he podido parar. Vale, se para hacia atrás. Cuando te van a golpear, hacia atrás. Vale. Vale, vale. Ya sé cómo se para, por lo menos. Uf. Es duro este. No, 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 no. Vale. Tienes un montón de armas secundarias o de hechizos secundarios, ¿vale? Que vas cambiando como tú quieras. Eso me gusta. Eso me gusta porque, por ejemplo, para el luchador que sea, que es un personaje melee, te permite que a distancia tengas también recursos, ¿no? Madre mía. Me mata. Me mata. Vale. Ah, que me puedo quemar yo con mi propio aceite. Vale. No sabía eso. No sabía eso. Vamos. Ahí está. Derrotaste al gnomo. Coño, ¿esto era un gnomo? Joder, un poco grande para ser un gnomo, ¿no? Mira, las heridas... Ay, no sé qué... Es que no me da tiempo leer el texto tampoco otra vez. Habrá puesto que las heridas se han regenerado, no sé qué, y que por eso vuelve a estar vivo. Ahí se quema, ahí se quema, perfecto. Más que un gnomo es un troll. No, esto tiene pinta de troll. Este, de hecho, no quisiera yo decirlo, pero se parece a alguno del chat. Ahí está. Ya casi te agarro. Que no sabes que tienes que quemar un gnomo para terminar con él. Es que es malísima la traducción, tío. Es que, de verdad, de verdad, es muy mala. Es muy mala. Es la peor traducción que he visto en mi vida. Es la peor traducción que he visto en mi vida. Esto no es castellano. O sea, Cervantes se retuercen su tumba ahora mismo. Troll líder de nombre. Gnomo para los amigos. Es que es muy malo. Desde el último mes, un gran... Vale, no da tiempo. ¿Podrías derrotar este dragón? Vale, me han pedido que derrote un dragón. Supongo. Haremos lo mejor que podamos. Esté seguro que lo destruiremos. Con este juego y con esta versión haremos lo que podamos. Excelente. Regresa a mí con tu victoria. Regresa a mí. Vaya, ahora ni siquiera es la vieja. Ahora... Ahora... Yo qué sé. Me ponen aquí... Me ponen a torrecillas de tendero, tío. Me ponen a torrecillas vendiéndome cosas, tío. ¿Ves? Aquí... Además es un carero. Además es un carero. De hecho, falta aquí la PS5 que tiene. Falta aquí. A ver, que no tengo tiempo. Me ponen a torrecillas, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Falta que digan a llevo hoy. Madre mía. Tengo mucho dinero. Esto me cura. Ya no puedo. Compro de todo, yo qué sé. Tengo mucho dinero. Soy rico. Por lo menos en el juego soy rico. Me voy. Tú piensas que tu escudo puede proteger del aliento del dragón. Va a derretir todo tu escudo. Vas a ver. Joder. Te deseo suerte. La vas a necesitar. Hablo con Yoda. Hablo con Yoda. Llegas al pantano del dragón. Eres bienvenido. Y con espeluznante... Te joden porque no te dejan leer el cartel. ¿Veis? Otra vez. ¿Qué ataque más gratuito? LOL. Buenas y medievales loches, señor Liquid. Saludos, Geralt. Estamos jugando este juego que está horriblemente traducido. Estamos intentando... Matar criaturas... Demoníacas... En un juego demoniaco. No me dejan leer. Pues me cabrea mucho que no me dejan leer, tío. Pero, pero, chico. ¿Cómo te quedas ahí agonizando? Un caballero con armadura. Vamos. Parpadea mucho la niebla esa. Me está dejando un poco epiléptico. Como parpadea demasiado rápido. A ver, seguimos adelante. Es el dragón... El dragón del black metal. Vale. ¿Esto lo mato yo, tío? Si me dejase utilizar otro personaje... Sería genial ir con la elfa, pero... Va a ser duro, ¿eh? Este es el dragón del black metal. Es un dragón que... Que en sus ratos libres escucha Imperium Decadence. Imperadísimo. No puedo, ¿eh? Lo que pasa es que si le tiro flechas... No, tiene que ser... A lo mejor con el martillo. Y con el martillo a lo mejor le hago daño. Es que además se nota la dificultad de estos juegos. Joder. Se nota la dificultad de estos juegos que era por... Para que echases más moneditas, ¿eh? No puedo atacar... O sea, no puedo disparar con el arco... Mientras está en el aire. Ahí lo doy. Claro, él... Sube y baja todo el rato, ¿no? Entonces es complicado... Es complicado darle. Lo voy a matar mañana. Lo voy a matar mañana por la tarde. Vamos. Vamos. Pagón financiado por Gorgorod. Vale, puedo atacar hacia arriba. ¿Esto parece una tontería? O ataca solo hacia arriba, no sé. Es que es muy complicado, tío. Al final caerá porque puedo continuar, creo. Todo el rato. Pero... Que menos mal. Algo bueno tenía que tener el juego. Porque si no te dejase continuar ya... Tendríamos el... El pack completo. Ahí no le puedo dar. Vale, cayó. Cayó. Espero que cayó. Has derrotado el horrible negro dragón. No dragón negro, sino el horrible negro dragón. Joder. Eso puede ser otra cosa, ¿eh? Es que... Es que... Yeti ha llegado a nivel 11 y max HP ha subido por 2 puntos. La aventura continúa. No me ponen ni los acentos. No me ponen ni los acentos. Como tú ya sabes... Parece latino. Como tú ya sabes... Asaltos de monstruos y de semi-humanos... No sé qué. No solamente haciéndose los más poderosos, pero también más organizados ahora más que nunca. Obviamente hay una mano guiante. Guiante. ¿Qué coño es eso detrás de todo esto? Si es que me hablas en Guanchapo. Alguien o algo está causando que estos movimientos monstruos peleen unidos en vez que otra... No entiendo nada, tío. Háblame en alemán, por favor. Prefiero que me pongas el juego en alemán. Te lo juro por Dios. Ponme el juego en alemán. No hay opción en alemán. Y lo leo en alemán, que me entero más. ¡Ay, madre! Es que ya cada vez que veo un cartel me dan... Bienvenido. Yo soy el alcalde de Coruglain. El señor Linton me dijo que venías. Venías sin acento en la i. Muy bien. Hay lugares donde los monstruos aparecen frecuentemente. Vale, eso está bien escrito. Venga, bien. El señor Linton dice que son gran héroes. Por favor, salven nuestro... ¡Pueble! ¡Pueble! De estos monstruos... ¿Por qué pueble? Porque claro, no es ni pueblo ni puebla. Es pueble porque ahora somos modernos y tenemos género no binario y no sé qué hostias. No entiendo nada, tío. Voy al pozo viejo en la orilla del pueblo a irme a tomar por saco. No entiendo nada. Saludos, Ángel. Bienvenido. Bueno, por lo menos ahora es una joven. Lo que pasa es que es demasiado joven. Es demasiado joven. Es una niña. Entonces, esto es explotación infantil. Es una menor de edad. Una niña trabajando en una armería. O sea, ¿qué es esto? Voy a comprarte todo, como siempre. Voy a comprar de todo. Ya está. Ahora, ya está. Me voy. Para la siguiente vez que estén yo aquí, les cocinaré una comida deliciosa para ustedes. No quisiera hacer esto, pero me tengo que ir. No me da tiempo a leer. Niña trabajando. Ya estoy en las cloacas, como las tortugas, ninja. O sea, tú sigues el camino de la agua abandonada. De la agua, ¿eh? No de la agua, sino de la agua. El camino de la agua abandonada. Ay, madre mía. Es que de verdad os lo digo, tío. Está quedando un directo horrible porque el juego en sí no es malo. El juego en sí no es malo. Pero todo lo que rodea el contexto de la historia. Porque es que encima, claro, si te meten, toma decisiones. Te meten conversaciones. Te meten situaciones, ¿no? Te ambientan el juego, que eso está muy bien. Pero tan mal traducido. Tan, tan mal traducido. Es horrible, ¿eh? Saludos a NorthSally. ¿Qué tal? Madre mía. Hola, profe. ¿Qué tal? Profe, estamos jugando al juego con peor traducción al español de todo Steam. Madre mía. No, no, prefiero ponerlo en el... No puedo cambiar el idioma, tío. No, es que ya no me deja. Ya no me deja. Ya no me deja. Vale. Si es que no hay nada, no. Si es que de opciones no tiene... Madre mía, las mosquitas, tío. Mátalos. Mátalos. Mátalos, boludo. No, no. Es que es la peor traducción del... Yo es que, gente, soy muy... Meticuloso con el tema del lenguaje. Y de la escritura. De hecho, no me fío de la gente que escribe mal. O de la gente que escribe con muchas faltas de ortografía. A ver, alguna falta de ortografía podemos tener todos, no hay problema. Pero me gusta que las cosas estén bien escritas. Que haya como un orden. Que haya como un... No sé. No es que sea yo Cervantes, eh. No es que sea yo Cervantes. Pero me gusta escribir bien. Y leer bien. Y para leer bien necesito que esté bien escrito. ¿No? Y este juego, lo que es la expresión... Están reventando, por cierto, los hombres marinos. Incluso por WhatsApp. Qué pereza. Incluso por WhatsApp. Es decir, si tú, señor Raidon, con 31 años, quieres escribir por WhatsApp. Como escribe una niña de 15. O un niño de 15. En plan lenguaje SMS. ¿Vale? En vez de poner por qué, pones XQ. Pues, hombre, yo creo... Yo creo que algo falla. Personalmente. Cada cual que haga lo que quiera. Eh, bueno. Sigo en las cloacas. Madre mía, pero... Son cuatro. Espero que el segundo juego... Que es el Shadow of Vermistara... Este mejor traducido. De verdad lo espero, eh. Vamos. Pero dale, dale, dale. Se tienes al lado, muchacho. Dale. Ay. Mueren, tío. No se mueren. Y lo de que te dejen en un beat'em up. En pajaritos, como digo yo. Es decir, que te dejen ahí cada 2x3 noqueado, tío. Eso vale. En Street Fighter, ok. Porque eso pasa en Street Fighter cuando te quitan media barra de vida... Y cuando te has comido... Siete golpes. Pero... Pero aquí... A veces te dejan noqueado con un golpe. Es una cosa muy rara. La música cambia. La música es diferente en combate que cuando hay paz. ¿Está la profe tomando 11? ¿Está la profe tomando 11? No me diga usted. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tipos submarinos. Cuidado. ¡Oh! Gracias, señor Pax. Muchas gracias por esa suscripción. Cinco meses por aquí. Gracias. ¿Cómo está? Bien hallado. Bienvenido. Un honor. Un honor que se suscriba usted a este canal. Gracias por apoyarlo. ¿Cómo está, Pax? Seguro que Pax no me viene a trolear como si me ha hecho el señor Torrecillas, el señor Raidon y no sé quién más. Estamos jugando Pax a un juego que me imagino que conoces. ¿Vale? Es un juego del año 93. Que tiene una versión en Steam. Lo que es jugablemente no está mal. ¿Vale? Porque es igual que el arcade. Pero que tiene los textos muy mal traducidos. Y encima te quitan los carteles pronto. O sea que casi no te dejan ni leerlo. Pero la traducción es horrible, es horrible, horrible, horrible. Te hablan peor que Yoda. Peor que si fueras Yoda. Los tengo fichados y os voy a decir más, señor Torrecillas. Os voy a decir más. Recordad que yo no tengo memoria sino rencor. ¡Oh! Gracias, Ruf. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdonad. Me avisa el chatbot. Gracias, Ruf, por esas dos suscripciones regaladas a SoyMax y a Megatopo. Estaban aquí lurkeando un poquito. Muchísimas gracias, caballero. No hacía falta. No hacía falta. ¿Veis? Ruf me apoya porque está conmigo en que hay que ser crítico con las traducciones de los juegos. No sé qué decir. Gracias, señor. De verdad. El rencor solo lleva al lado oscuro de la fuerza. Exacto. Exacto. Déjame ver una cosita un momento. Ah, vale. Entonces esto, esto que está sucediendo ahora. Gracias, Nadia. Gracias por esa... Madre mía. Nadia, no me regales más. Esto es lo que es el tren del hype, ¿no? Es decir, yo pensaba que era jugar a Train Simulator, a Train Simulator 2021, pero no. No, es cuando la gente se vuelve loca a regalar subs. Gente, no hace falta. ¿Vale? O sea, Nadia, te lo agradezco muchísimo, por supuesto, pero no hace falta. ¿Vale? No se dejen ustedes los dineros en un canal como este porque no merece la pena. Pero a quien lo ha hecho, pues gracias. No era necesario, de verdad lo digo, ¿eh? Pero porque para todo lo malo, el primer nombre que se te pasa por la cabeza es el mío. No lo entiendo. Señor Torrecillas, señor Torrecillas, está usted al borde del abismo. Está usted, señor Torrecillas, al borde del abismo. Te lo mereces, Yeti. Gracias a la profe, gracias por los 10 bits. Está pasando en el chat, pero no me entero de nada. Nadia, ya me dijiste que la decimoprimera... Es que Nadia ha regalado 12 suscripciones. La decimoprimera me juraste que era la última. Has roto el juramento. El pasaje se abre, pero no me deja leerlo porque no me deja leerlo. De verdad, gente, que no hace falta, ¿eh? Yo lo agradezco todo, pero muchas gracias a Ruf, gracias a Nadia, a Pax, a los que habéis donado bits, pero no es necesario, ¿eh? No hay huevos a tirarme. Yo es que sabes lo que pasa, señor Torrecillas, que soy más elegante. Soy más elegante en mis venganzas. Tiempo el tiempo, tiempo el tiempo. Cuidado. Este me está destrozando. Madre mía, ¿eh? Se ha quedado a gusto. Este de aquí se ha quedado a gusto. Vamos, dale. Bien. Un combo, un combo. Un combo. Te sirve fría. Exacto. Entonces, eso es lo que es el tren del hype, ¿no? El tren del hype que se activó cuando nos suscribimos a Pliskin el otro día. Se activó también el canal de Nadia. Y... Cuidado. Se activa en más canales que hay por ahí. Creo que Salmoncilla llegó al nivel 48 del tren del hype. Cuidado. Vamos. Está bien saberlo, ¿eh? Está bien saberlo porque yo tampoco sabía el funcionamiento de eso. Y mucha gente me ha hablado de ello. Donde estoy yo se activa. Pero en mi canal chocó. ¿Te das cuenta? No, pero chocó, pero luego se reactivó. Nadia. Chocó, pero se reactivó. Y ya digo, ¿eh? No hace falta que regaléis más. Nadia, por favor. Por favor, que te estás quedando sin ahorros, yo diría. Ten cuidado, por favor. No hace falta que dones, de verdad, ni que... Está todo bien. Sí, pero no dio emotes. Ah, que el tren del hype da emotes. Sí, es que yo no me entero de nada, tío. Llevo un año en Twitch. Y todavía no sé ni cómo funciona, tío. ¿Eso es por arriba? Si no. Gracias, Gonza. Muchas gracias por esos bits. Bueno, me quería que tengas tu tren. ¿Y por qué es tren y no barco? O sea, ¿por qué no puede ser el barco del hype? Es decir, el tren, ¿por qué? Porque los barcos son... A ver, el tren me gusta mucho, como medio de transporte. Pero también, la palabra tren, la gente lo utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, la parte de abajo de tu cuerpo, ¿vale? Es decir, lo que son las piernas, es el tren inferior. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el tema de los trenes se utiliza mucho para... Para frases románticas, ¿no? En plan, oh, es que tu tren ya pasó. Es que para cada tren hay una estación. Y yo, ¿qué coño me estás contando de trenes? Entonces, el barco molaría más. El barco del hype. El barco, eso sí, me lo imagino y es increíble. O el camión del hype, también. Para cuando juegues Euro Truck Simulator 2. O American Truck Simulator. Estaría muy bien. Son ideas que yo... Tendría que dejar elegir. Y además, ya que es un tren, pues que te aparezca un tren en... No sé, una alerta de un tren o algo, ¿no? Pero creo que no. Uf. Este era el troll que el juego lo llama Gnomo. Esto... Me matará al final, me mata, sí, me mata, me mata, me mata. Arriba, boludo. ¿Me murió ya? No, porque va a revivir, porque es un troll. Es revive, lo sabía. Revive, pero se ha marchado, creo. El tractor del hype para el Farming Simulator. No he entendido mi referencia, mi donación. Creo que sí, creo que es una canción. Ah, sí, Crazy Train, claro. Vale, vale, perdona. Es que no me da tiempo a leer todo, Gonza, perdona. Gracias, NRA Mario, gracias por el follow. Mira, Yeti, mira. A ver, voy a hacer una pequeña pausa para leeros, gente. Disculpad. Disculpad. Nadia, llevas día confabulando en secreto. Liquid Yeti, tú ya estás como un tren. Gracias, gracias, Carol. Porque el Titanic se hundió, Yeti. Fue muy traumático. Me dio perrito. Ah, os han dado un perro. Gracias a North Shelly, gracias por el follow. Muchísimas gracias, gente. Salvo Torrecillas y Raidon, el resto se estáis portando muy bien. Así que vamos a tener que castigarles. Pero no de la manera que ellos se imaginan. Sino con algo mucho más cruel. No. Oh, esqueletos, mira. Esqueletos como los del diablo. Yo me porto bien siempre. Mentira. Eso es mentira. O sea, os voy a decir algo os voy a decir algo que jamás imaginé que fuera a decir, pero incluso Juanche incluso Juanchecillo al que le mandamos un saludo desde aquí el pobre Juanche que ahora tiene menos tiempo incluso Juanchecillo es menos troll que ustedes. Fíjense lo que digo. Es broma, eh. Un saludo para Juanche. Un saludo para Juanche que el otro día se pasó aquí a saludar. Eso me ha dolido. Pórtense bien, chicos y no al rincón reprendidos. No, no pasa nada, nadie. No pasa nada. No me hables de ese ser. Vaya. Eso sí que no. Últimamente Juanche se mete aquí al canal y dice Hola Liquid, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Hace un par de preguntas. Hace algún comentario sobre el juego y se marcha tranquilamente. En plan, bueno, ya nos veremos, no sé qué tal. Perfecto. Sin embargo, el señor Torrecillas... Claro, es que ¿sabéis lo que pasa? Voy a decir lo que pasa. El señor Torrecillas trolea cuando el juego no es de su agrado. Porque el señor Torrecillas en F0 estaba encantado. Estaba ahí en primera fila y estaba encantado. Pero ayer, por ejemplo, dijo que el juego que jugué era lamentable. El juego del Aldred Knight, del caballero ruso. Y hoy, claro, hoy me estoy quejando de la traducción y dice que soy un hater. Eso es lo que dice el señor Torrecillas. Porque supongo que a él le encantará la traducción de este juego. Entonces, claro, ¿entendéis, no? Y el señor Raidon... ¿Sabéis lo que pasa con el señor Raidon? Porque, claro, el señor Raidon es moderador de varios canales aquí en España, ¿no? De varios, de bastantes. Entonces, como siempre tiene que dar ejemplo, como siempre tiene que ser un moderador y cumplir con su función, pues, para evadirse... Uy, me equivoqué. Para evadirse de esa función, para desahogarse, se convierte en todo lo contrario. Es decir, lo contrario de un moderador es un troll. ¿Entienden? Esto de aquí, tío. Esto de aquí. A ver si me va a matar el tiempo, tío. Es que por aquí no es. Es que por ahí no es, boludo. ¿Ves? Aquí quiero atacar y se pone a agarrar los tesoros. Un poco de fiesta siempre es bueno. Os voy a hacer una pregunta. Y quiero que la respondáis en serio. Si tuviéramos que nombrar otro moderador en este canal, ¿quién debería ser y por qué? Y tampoco hay nada. ¿O moderadora? No. Era una trampa. Era una trampa, boludo. A Juancho. No porque Juancho no está el suficiente tiempo, nunca. Ahora más limitado. Bienvenido. ¿Ustedes, tarugos, verdaderamente piensan que tienen alguna posibilidad de derrotarme? Si tienes algún valor, enfréntate a mí ahora. Si tienes alguna inteligencia, vete mientras que puedas. Si tengo alguna inteligencia. Vaya. No sé qué ha hecho. No, pero, pero, pero. ¿Cómo? ¿Cómo? Arriba. Duro este. Perfecto. Perfecto. ¿Te teleporta? No. Esto no te... Claro, no lo puedes quitar. Es autotarget. Implicado, ¿eh? Qué difícil, tío. A ver si pasa por ahí. Es que no para de moverse. No para de moverse y encima ahora me saca Ats. Qué complicadísimo es, ¿eh? Voy a morir aquí como un puerco. Dale, pero dale, boludo. Ay, es que cuando salta de más es muy difícil evitarle. Complicadísimo, ¿eh? Y eso que estamos en la dificultad 2 de 4. Es decir, que hay dos dificultades que son mayores. Bien. Piensas que me has derrotado, pero mi señor es más poderoso de lo que tú te puedas imaginar. A ver, héroes, síganme a sus condenas. Los derrotaré para el placer de mi señor. A ver, héroes. Así que vengan, mis héroes valientes, síganme a su condena. Los derrotaré para no sé qué. Cantaré mientras quebró sus cuerpos y trituro sus espíritus. Te esperamos en la torre. Trata de llegar a tiempo. Ja, 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 ja. Madre mía. Madre mía. Has asustado a Shadow Elf. Es un elfo oscuro. Perkast es el único mod. Correcto. A ver, que os lea, perdonad. Danny Walks dice que a nadie. A ver, espera, mira, hay una joven. Hay una joven, esta sí parece una joven de 20 años o de 20 y pocos. Esto me parece bien. Lo que pasa es que es muy caro todo, eh. Los precios son demasiado caros. Lo que pasa es que esto para curarme está un poco igual. Venga. ¿Escuchaste de esa torre negra que salió de las montañas en el norte? Si vas allí es mejor que te cuides. Nadie no sé qué porque me quitas el cartel. Vale. Juanche dicen por ahí. Nadia. Nadia puede ser una opción. Dicen. La torre. Uno de nuestros vigilantes nos reportó que había una grande torre negra cercas de algunas viejas no sé qué. De primero pensábamos que era loco pero ahora es que no entiendo nada. Es que me hablan en guanchapo, tío. La torre queda al norte. El pueblo más cercano es forrunes. Tú decides ir a la base por más información. Vamos a ver. Hace encuesta. ¿Hago encuesta? Venga. Hago una encuesta ahora. Dame un segundo. Este contra este ya luchado antes, tío. Dame una... Dame un momento. encuesta. Si tuviéramos que poner un mod que de momento no hay idea de ello. ¿Vale? Simplemente esto es un es un experimento. Entonces déjenme hacer la encuesta si son tan amables. A ver. Vamos a poner. A ver. A gestor de la encuesta aquí. Vale. Vamos a ver. Anda, mira. La última encuesta era sobre la rana Gustavo. Encuesta nueva. ¿Quién sería buen mod de este canal? Gracias, por cierto, a Matías Rivero. Muchas gracias por el follow. Opciones. Vamos a poner, por ejemplo, el señor Ruff. ¿Vale? Se me ocurre. Nadia. Carol. ¿Quién más podríamos poner? Es que Pliskin ya se mete poco al canal. Pliskin ya ya está a menos tiempo. Pero claro, de gente así recurrente que esté aquí bastante más no sabría quién poner de opciones. De momento tengo cuatro. No tengo tres. Ruff, Nadia, Carol. Otra podía ser podía ser, no sé, a Raidon para que no trolee. Bueno, de momento a Rich por su gusto en juegos. pero es que tampoco se pasa tanto, Rich. Es que realmente no sabría no sabría quién. Bueno, esos tres, ¿vale? Pongo esos tres, venga. Ahí tienen la encuesta, pueden votar. Pueden votar. Mientras vamos a intentar darle un poquito. Vamos a darle un poquito. Yo juraría que contra este tipo antes he luchado. Un combate repetido. Esto no es tan complicado realmente. Simplemente tienes que esquivarle el salto. ¡No! Ahí venga, 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 venga. No se muere, no se muere. Un toque, un toque. Joder, vaya embestida, macho. Ahora sí. A ver cómo va dejadme que no veo. yo no voy a votar, Yo no voy a votar, o sea que es cosa vuestra. Si eres tan menso a ir a esa torre afligida, puedes seguir el camino largo alrededor de las montañas o puedes irte por en medio de las montañas usando los túneles. Pero te quisiera avisar que si te vas por ese lado te encontrarás con un gran dragón que no sé qué. Bueno, ¿qué debemos hacer? Váyanse ahorita y tomen el camino largo alrededor de las montañas. Descansar aquí y restaurar nuestros poderes y vitalidad y después ir a destruir el dragón. Vamos a hacer eso. A ver resultados, vamos a ver resultados. Gana Nadia con 8 votos a favor, Karol segunda con 7 y Ruf. No habéis votado a Ruf, tío, por favor. No habéis votado Nadia a Ruf, qué feo me parece, tío. Ruf, yo te hubiera votado, de hecho mi voto va para ti, Ruf. A ver, no me he enterado de nada. De veras, su lumbroso resuello puede encender cualquier cosa en un solo parpadear. Absolutamente. Es que no me entero de nada, da igual. Está bien, no te trataré de parar. Buena suerte, lo vas a necesitar. Con todas las posibles preparaciones hechas comienzas tú no sé qué porque no me dejan leer. Vale, y este es el dragón. Esto puede ser el malo final, quizá. Vale, perdonad, un momento. Perdonad. Buenas noches, ¿qué tal la partida de hoy? Me incorporo ahora al canal. Saludos, Bahamut. Pues difícil y mal traducida, pero bien. ¿Cómo estás? Pobre Ruf, si me llega a poner me llevo los 15 votos de calle. Váyanse ahorita. Yo voté a codos. ¿Qué tal Yeti? Qué buena elección de juego medieval. Uno de los mejores y más complejos beat'em'ups. Sí, lo que pasa es que la versión de Steam no es muy buena, por lo que veo. Tendré que probar la de Saturn. No, que me pongo re colorada, chicos. Bueno, ha ganado Nadia, eh. Ha ganado Nadia. Lástima que esto era una votación, vamos a decir así, utópica, ¿no? Que era una prueba, pero en principio el canal va a seguir como está. De momento. Ustedes son unos tarugos patéticos. Era el honor o la gula. Es que no me dejan leer. No me dejas leer. Es que no puedo leer ni al dragón. Tendré que me llaman tarugos patéticos. El dragón está bien hecho, me gusta. Lo que pasa es que no tiene vida, no tiene barra de vida. Creo que le estoy dando. Gracias a Franklitz, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Complicado, eh. Nada más sin barra de vida. No cambia de color o algo, le cambian los ojos o cualquier cosa. Que además entiendo que no puedo hacer otra cosa que más allá de lo que estoy haciendo, pero es muy difícil que no te dé. No, pero sí. ¿Ahora te lo ponen en inglés? Ahora te lo ponen en inglés. No entiendo nada, tío. Repito, es un buen juego. Es un buen juego. Pero al menos lo que es la parte de Tower of Doom, que es la que estamos jugando, se va a llevar por mi parte una review negativa en Steam. Repito, no es mal juego porque yo este lo recuerdo, lo recuerdo de la época y es un juego que está bastante bien. El problema es que me parece que han hecho una chapuza de remasterización. Bueno, que no es una remasterización, es un port. ¿Vale? Es un port. Entonces, ya que sacas esta versión en Steam, os lo pido que hagan las cosas bien. Entonces, está muy bien el tema de que te pongan, por ejemplo, ahí logros a la izquierda y misiones adicionales y que te pongan ahí diferentes versiones de pantalla y todo. Eso está muy bien. Igual que los filtros y tal. Pero no tiene sentido que pases de español a inglés, que la traducción al español sea horrible. Y que encima luego el tema de que no te dejan leer los carteles. Es decir, ya te cuesta, mira, ya iba a la revida. Si ya te cuesta leer lo que dice por la expresión, imagínate si te da 5 segundos para leer cada texto. Y quiero pensar que este es el malo final del juego porque es tan grande y tan... También os digo una cosa, este juego no está mal pero no es mejor no es mejor que Knights of the Round. Esto no hace daño. El martillo, el martillo. El martillo lo tengo. Vamos. Luego además que sepáis que la resolución no se puede poner a 1920. No da esa opción. Estamos jugando a 1280, ¿no? Pero no quería esto. Es muy complicado, ¿eh? Ya no tengo martillo. Ahora después, gente, cuando cambiemos de juego os voy a contar una cosa de hoy que me ha indignado mucho. Para que... Para que os deleite con mis indignaciones. Una cosa que me ha pasado hoy... ¡Lo maté! ¡Lo maté! Has derrotado el dragón rojo. ¿Vale? Menos mal que no ha dicho el rojo dragón. Porque si no sería como el dragón comunista. Tu nombre vivirá para siempre dentro de los nombres de gran asesinos de no sé qué. Yeti ha llegado. Ha llegado sin H. Madre mía. Ha llegado sin H. Ha llegado sin H. El verbo a ver qué. Ha llegado, chico. Parece que escribe... Yo que sé. Un paleto de un pueblo. Y me dan tiempo aquí para los cofres también. ¿Ves? Es que te dan tiempo para todos. No hay tranquilidad en este juego. ¿Cómo queréis que lea yo el chat? Que lea los carteles. ¿Cómo queréis que yo haga un buen stream de esto? Si es que es imposible. A tiempo, tío. Madre mía. Madre mía. Con los tesoros del dragón. No me da tiempo, tío. Has encontrado un anillo de no sé qué. Ahora estás resistente a la lumbre. Estás sin acento en la... Muy bien. Oh. Ah, ¿que esto continúa o qué? Esto continúa, no me digas. Un momentito. Gracias, Hacedor. Muchísimas gracias por esa raid de 11 personas. ¿Qué tal estás, Hacedor, amigo? Muy amable. Gracias por la raid. Gente, si no conocéis a Hacedor, es un tipo que le veo por muchos canales retro. Le veo por el canal de Schnauzer, le veo por el canal de Nadia. Tuve el placer de jugar hace un tiempo con él al Rocket League, al igual que con Nadia y con Max. Y bueno, pues pasen por su canal, por favor. Pasen por su canal. Es un gran tipo y desde aquí le mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Hacedor. Sí, ilumbre sé que es fuego, pero bueno. No se ha visto el Thor de God of War Ragnarok. Está rellenito. Y como rompe estereotipos. ¿Qué le parece a estas decisiones creativas? Sí, he visto esa imagen de Thor y no me disgusta. O sea, es decir, que esté rellenito no me parece mal. ¿Vale? Porque es otra versión. Es otra versión. Habrá que ver cómo es in-game porque lo que se ha visto creo que es una ilustración. Pero no me parece mal. Seguro que es mucho mejor que el Thor de Marvel, que ese sí que es lamentable. Bueno, vamos a seguir jugando. Me quedo en Lur que voy a cenar. Buen provecho, buen provecho, Cedor. Y como te digo, muchas gracias por la raid, amigo. Y bienvenidos todos. Venga, vamos a continuar. Finalmente llegas a la Fuente Negra de Maldad Sable Tower. Pensaba que el juego había terminado. Estaba casi seguro de que había terminado con el combate contra el dragón, pero no. A los lobos no les da. Son hienas que tiran fuego. Muy complicado, es un juego muy muy complicado, gente. Ya sé que estoy muriendo mucho, pero de verdad que es incluso más complicado que Knights of the Round. Además que había cuatro dificultades. La que estoy jugando se llama Aprendiz. Pues joder, para ser aprendiz, macho, están rompiendo el lomo. El dragón es un boss opcional. Ah, vale, vale. No sabía. Es que como tampoco me dejan leer bien los textos, pues el tema de elegir a veces opciones y tal no me he enterado bien. Es que no se le ha visto por el scroll. Pero, madre mía, ¿cuánta vida tienen estos bichos, tío? ¿Cuánta vida tienen? Pues estos son otros. Llegado, tío. Ah, es que no paro de comer daño. Los vikingos eran gordos que toman birra y morfan a lo loco. ¿Qué significa morfan? Es algo obsceno. ¿Por qué Thor no podía ser gordo? No, no me parece mal que lo hayan hecho gordo. No se disguste mucho más usted con la traducción. No, no, es que es terrible, tío. Ya, hey, ya, cada vez que leo un cartel me dan ganas de morirme. Bueno, pues os voy a contar lo que me ha pasado hoy, gente. Os pongo en situación. hoy a eso de las siete y media de la tarde he salido a correr y claro, ¿qué pasa? Que yo corro por una zona que es como una carretera abandonada junto al campo. ¿De acuerdo? Entonces es muy bonito porque ves ahí al fondo pues ovejas, cabras, vacas, muchos árboles y es una zona en la que llevo corriendo muchísimos años. Llevo corriendo como desde 2006 o 2007, incluso antes yo creo. fue que incluso antes. Entonces, ¿qué sucede? Que es una zona alejada y entre por así decirlo entre los cuadrantes de la carretera porque es una carretera por la que no pueden pasar ningún coche porque está cerrada el tráfico es decir, si vemos el plano desde arriba de lo que es el lugar en el que corro pues entre cada cuadradito donde rodea la carretera hay como pequeñas partes de de vegetación pues hay como un pequeño lago hay como árboles hay también como una pequeña ciénaga y al señor alcalde de mi barrio se le ha ocurrido la genial idea de ponerse a construir allí ¿vale? Repito, una zona que está alejada en la que no hay nada ¿vale? No hay ni panaderías no hay ni nada nada ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que ha hecho? pues se ha cargado se ha cargado gran parte de ese área natural y hay un montón de animales sobre todo los pobres conejos que no saben ni dónde están no saben ni dónde están y están súper asustados porque claro ahora están construyendo ahí dos o tres edificios hay máquinas hay camiones hay hormigoneras etcétera y es que encima ¿qué es lo que sucede? que al alcalde le ha dado por promocionar esa zona ¿vale? es decir una zona que ha estado los últimos 15 años olvidada que por mí genial porque era donde yo salía a correr pues resulta que ahora es como que está diciendo la gente que se vaya a pasear por ahí y hoy que he salido a correr repito a las 7 y media de la tarde estaba lleno pero lleno de domingueros lleno de domingueros de pero demasiados o sea era como parecía un festival tío yo me he quedado asombrado porque pensaba que era un festival de músico o algo te lo juro porque estaba plagado y no he visto nunca esa zona así entonces ¿qué pasa? que sí que obviamente la zona no es mía no me pertenece pero me parece un poco mal me parece un poco mal que ahora esa zona vaya a estar llena de gente porque una cosa es que haya poquita gente pero repito es un lugar en el que viven muchos animales muchísimos y eso a nadie le importa vale encima lo que más me indigna de todo que esto ya ha sido por lo que os cuento esto es que cuando esa gente repito gente de 40 años o 50 con sus críos y tal cuando esa gente se ha ido han dejado todo hecho una mierda con botellas papeles bolsas es decir en esa zona hay papeleras papeleras sí que hay igual que hay farolas y hay tal pues las papeleras estaban vacías y han dejado todo tirado en el césped en la hierba pero muchísimo y claro yo ha habido un momento que he parado de correr he dado una vuelta andando para fijarme y sabéis lo que he hecho lo que he hecho ha sido sacar un montón de fotos con el móvil y se las he mandado al alcalde porque yo tengo el tengo el teléfono del alcalde porque me conoce de mi etapa como entrenador y bueno pues él sabe quién soy yo y yo pues tengo su teléfono porque hace unos años pues me acuerdo que me llamaba para un tema de de las licencias federativas y de no sé qué bueno de temas de fútbol vale entonces le he mandado cinco fotos cinco fotos y como texto le he puesto es una vergüenza lo que habéis hecho en esta zona tal cual no me ha respondido si me responde le contestaré me da igual que sea el alcalde a mí como si es el obispo del Vaticano vale pero es que no sé porque si tú dices que es un botellón de chavalines que también está mal que dejen todo hecho una mierda pues hombre está mal pero sí que es cierto que son chavalines y tal y estamos acostumbrados a eso por desgracia pero gente gente adulta tío gente más mayor que yo estaban ahí con los niños con la bici y con con alguna cometa y tal lo han dejado todo hecho un asco tío todo hecho un asco entonces me cabrea porque es una zona que yo respeto muchísimo vale yo es una zona en la que corro y en la que llevo yendo muchos años de manera muy respetuosa y encontrarme con eso ahora me parece lamentable entonces nada desde aquí mi denuncia también me parece una cagada enorme bienvenido estoy bien encantado que nos pudiste acompañar esta vez no gastaré tiempo en no sé qué vale el de antes pues repito que haya gente pues bueno que la gente vaya donde quiera porque la calle es libre y no soy yo nadie para decir que prefiero que haya poca gente pero ese no es el problema vale que la gente pueda ir a donde quiera pero lo menos que pueden hacer es respetarlo y repito se ha puesto el alcalde a construir ahí viviendas de lujo viviendas de lujo de estas que están apartadas de la civilización prácticamente de estas que yo no podría vivir allí por el precio que van a tener son de estas que te anuncian con piscina y pista de pádel y de todo y es que además en la ciudad hay mucho terreno mucho terreno cercano y mucho descampado donde pueden construir es decir hay un montón de áreas que son tierra solamente tierra en las que podrían construir y que están más cerca de lo que es el núcleo de la ciudad y lo que ha hecho este alcalde es construir en las afueras donde viven los animales promocionar la zona y que la gente todos los fines de semana lo deje lleno de mierda lleno de desperdicios de envoltorios de de papeles de botellas tío horrible horrible muchas gracias a Keops gracias por el follow así que yo vivo en Tres Cantos vale por si alguien se lo pregunta Tres Cantos es un es un municipio de Madrid que está al norte aquí no se mueve es una zona bonita verde cerca de la sierra pero en fin la gente de aquí deja mucho que desear como os he contado y es que además lo que más me indignó es joder son padres repito padres pues eso ponle que tenía una media edad de 40 tacos vale o de 40 y pocos estaban todos con los niños ese es el ejemplo que dais a los a los críos que hacéis un picnic ahí y dejáis es que además era por todo por todos lados o sea si queréis os paso las fotos si alguien las quiere se las paso son horribles porque parecía como no sé tío un estercolero te lo digo en serio así que nada desde aquí mi denuncia a eso que no va a servir para nada pero ha sido muy desagradable yo al final he completado mi entrenamiento he corrido mis 10 kilómetros tal como siempre pero me he quedado horrorizado madre mía ahora qué ahora qué pero dale pero por qué me ha noqueado por qué me ha noqueado si ay estábamos a distancia no claro es que te noquea solo te duerme es como un hechizo que te duerme es como un hechizo que te duerme ahora os leo ahora os leo dadme un segundo un golpe más bien ya está lo voy a pausar para leer a ver qué triste lo que decís típico de políticos gordos con mucha plata escoria de la humanidad lo mismo que los carpinchos acá en argentina aquí también construyeron en alguna zona de ese estilo uff eso ya lo empeoró todo la huella de la suciedad que deja la gente bloqueado qué horror no me sorprende nada lo que comentas tienen que hacerle mala propaganda a los vecinos del barrio es una pena ya que siendo personas adultas y con y más con niños dejándolo todo así no están dando buen ejemplo a los niños hola entro por primera vez y te veo jugando este Dungeons & Dragons que es mi preferido autofollow este boss no pasábamos sin continuar jugaba en arcade ah pues muchas gracias por el follow yo estoy jugando en la versión de Steam que lo que es jugablemente no está mal pero hay demasiados fallos de traducción y no te deja leer los textos porque te los quita muy rápido y lo que es la lo que es el port no es bueno pero es un buen juego es un buen juego aunque creo que la versión de Saturn algo me dice que será mejor simplemente no hay suficiente respeto ya no solo por el entorno en general y es lamentable respecto a las casas de gente rica por el lugar que vivo está en una zona llamada Nordelta era un humedal pero la gente rica construyó ahí y ahora se les llenó de carpinchos todo el barrio y gente que además tira cristales o colillas y prenden fuego aquí hay casas antiguas que van a que van derrumbando y podrían reaprovechar esos terrenos ¿me imaginas toda la vegetación y animales que afectaron? es triste no sé yo os digo una cosa y esto lo que voy a decir es un comentario un poco fuerte pero a veces pienso que todo esto que ha pasado en la pandemia al ser humano nos lo merecemos ¿vale? porque veis que la gente no aprende veis que la gente no aprende entonces ya no es cuestión de que sean los jóvenes o de que incluso gente ya adulta no sé no lo entiendo no lo entiendo entonces creo que el ser humano es la raza o es el el ser más despreciable de la tierra y merecemos lo peor así de claro yo también lo pienso bro padres maleducados igual hijos maleducados así de triste ¿y por qué? porque esa gente nada pues se habrá ido a su casa y cuando se fueron en coche que tenían ahí los coches aparcados se fueron más o menos cuando dejó de hacer sol ¿vale? cuando el sol se ocultó como a las 9 se fueron y tranquilamente se fueron con todo hecho una mierda y repito es una zona en la que hay papeleras hay papeleras porque hay farolas y hay un montón de papeleras de estas que están enganchadas en las farolas entonces bueno pues así es que yo tenía razón tú piensas que tus despreciables poderes no sé qué idiotas la única razón que han llegado hasta aquí es para que yo pueda ver sus últimos momentos es que no puedo leer es que no puedo leer no me da tiempo mis ayudantes te aplastarán cuando tú caigas también tus tierras es que no puedo leer tío no puedo leer esqueletor es esqueletor tío somos una plaga el cáncer del planeta totalmente tío pero yo también os digo una cosa gente todo esto de la pandemia todo esto de la pandemia lo que yo pensé es que lo bueno que podíamos sacar de ello es que el ser humano se diera cuenta de que no podíamos seguir viviendo como hasta ahora es decir no podíamos seguir abusando de todo en pos de enriquecernos o de ganar dinero ¿vale? por ejemplo el teletrabajo ha demostrado que funciona y que es mejor pues ahora casi todo el mundo que antes teletrabajaba ya no teletrabaja entonces ya es gente pues que tiene que que conducir que tiene que pillar el coche por lo tanto se contamina más hay más atascos aquí en Madrid hay más estrés etcétera y también la pandemia ha demostrado otra cosa que es que aunque es cierto que el dinero es importante en la vida de nada te sirve el dinero para una pandemia de nada te sirve el dinero para frenar una enfermedad grave un cáncer a lo mejor y en esto tengo experiencia ¿no? por algún familiar entonces lo que más me jode es que de todo esto no hayamos aprendido nada y y ahora la gente piensa más en disfrutar el doble y en despilfarrar el doble que en tratar de vivir de otro modo de un modo más sostenible y os digo una cosa nosotros no estaremos para verlo ¿vale? porque esto será dentro de a lo mejor 100 años o 200 pero las generaciones que tengan que ver los estragos reales del cambio climático se van a cagar en los muertos que seremos nosotros ¿vale? y la gente que le toque dentro de 200 años vivir en España a 60 grados de temperatura dirán claro es que fue la gente que contaminó mucho fue la gente que se dedicó a vivir la vida y a no cuidar el planeta ya no voy a leer nada porque es que total bien hecho naves te conduciste muy bien contra mis débiles ayudantes ahora te enfrentarás con la no sé qué con tu derrota nada me podrá parar yo brindara a mis futuras victorias jajajajaja vale la gente es egoísta y solo piensan en ellos mismos ¿crees que ha cambiado algo? no contigo otra vez sí esto era de Steam Raidon creo que no ha cambiado nada de hecho creo que el ser humano se va a volver más idiota porque además la pandemia ha demostrado que la gente es idiota la gente que ha seguido haciendo fiestas que se ha seguido juntando que se ha saltado todo es decir los negacionistas la gente que piensa que nada que el COVID es un constipado no es un constipado simplemente no sé es que es que yo yo muchas veces gente me decís ¿pero por qué? ¿por qué eres tan monje? ¿por qué eres tan porque he conocido a mucha gente idiota en mi vida de verdad y no es que yo sea un tipo extraordinariamente inteligente soy soy como soy ¿vale? tengo muchas tonterías y lo entiendo pero pero hay gente que con esto de la pandemia y con su manera de comportarse ha demostrado no tener ninguna empatía ningún respeto por una pandemia y por una una cosa que ha sido terrible ¿vale? porque acordaros que hace poco más de un año estábamos sin poder salir a la calle estábamos dos meses de cuarentena en casa ¿vale? que para salir a la calle aquí en mi barrio tenías que ir con cuidado porque claro allí es para comprar comida y y aquí en mi barrio paraba la policía como es lógico y controlaba todo y había mucha gente que se las ingeniaba para intentar salir a la calle sin que les pillasen por ejemplo una cosa que hacían era sacar al perro muchas veces muchas muchas veces a lo largo del día entonces ¿qué pasa? que el ser humano no tiene ninguna empatía porque hay algunos perros que tú no les puedes sacar siete veces a la calle o que no les puedes dar un paseo es decir yo conozco a familias de mi bloque que tienen un perro y los cuatro miembros de la familia chacaban al perro al menos dos veces al día para hablar con un amigo para no sé qué y no sé pues ese tipo de cosas tío a mí me hace ver que la gente es idiota el esqueletor 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 me bate vamos dale está bueno está bueno lo maté lo maté lo maté no no esto no puede ser posible yo soy el conquistador destinado para reinar bueno matamos nos tenemos nos tenemos que salir de aquí la torre se está derrumbando nos tenemos que salir nos tenemos que salir esperen miren este trono eso es un cristal de teleport entonces háganlo háganlo sin H háganlo sin H háganlo sin H voy a gritar voy a gritar voy a gritar háganlo sin acento y sin H ay Dios mío ay Dios mío en serio le voy a dar una review negativa lo siento mucho tío háganlo sin acento y sin H patada al diccionario no puedo más el individuo es inteligente pero la gente en grupo es estúpida ya lo decían en Men in Black incluso se pasaban el perro de vecinos sin ser suyo el animal madre mía hay muchos idiotas sí por suerte he conocido mucha gente muy responsable pero idiotas hacen más ruido es muy importante el respeto respetar el espacio de otros y también el entorno en el que estamos pero es algo que no entra en las cabezas no es algo que se interioriza y sin respetar al resto es un sálvese quien pueda mejor ejemplo lo del papel higiénico al inicio de la pandemia pues no estás solo yo pienso como tú sobre esos temas estás a dos faltas de ortografía de convertirte en Super Saiyan vamos a ver el juego está bien gente además pues oye lo hemos podido pasar tiene cosas mejorables como por ejemplo el tema de protegerte el tema de poder cambiar de héroe hubiera estado bien durante la partida pero el port de Steam es muy malo y es una pena porque es un buen arcade es un buen beat'em up pero tú no puedes hacer un port y sacarlo en español porque esto por defecto está en español yo no he tocado nada yo he instalado el juego y me lo ha puesto así entonces tú no puedes llevar un juego a un idioma tan extenso como el español porque el español se habla en muchos países es una lengua muy popular y hacer la que hasta ahora es peor traducción la peor traducción que he visto en mi vida es que o sea la traducción de Final Fantasy 7 de Playstation es una maravilla comparada con esto esa traducción del Ajeboi es mil millones de veces mejor que esto y no solamente eso sino que encima que está mal expresado mal escrito y con faltas de ortografía hay carteles la mayoría de carteles duran 4 o 5 segundos y no te da tiempo a leerlo por tanto no te enteras de la historia que ya sé que es un beat'em up que la historia no es tan importante pero bueno no entiendes muchas cosas del argumento y los personajes parecen idiotas hablas con un rey el rey parece bobo hablas con un campesino se expresa mal hablas con un mago igual entonces queda cutre queda cutre y da pena porque no es mal juego no es mal juego yo sigo pensando que es peor que Knights of the Round pero la experiencia me la ha roto un poco de modo que repito buen juego buen juego malísimo port y esto lo que voy a hacer va a ser ponerlo en Steam haré una reseña negativa porque a pesar de que la jugabilidad me ha gustado y de que el juego se ve muy bien y de que a nivel técnico roza a buen nivel como digo creo que el port es muy cutre creo que está muy mal hecho Allevoy es leyenda ya vas a alucinar cuando ves la traducción de los Shantae el texto es importante acabo de ver lo cerca que nos quedamos del final del juego de Dark Elf nunca pasamos si es lo que te digo Sake que yo sé que no es mal juego entonces la culpa no es del juego la culpa es de los que han hecho el port y y es que lo llego a saber y hubiera jugado la versión que hay el recopilatorio que hay de Saturn pero bueno podemos decir que ha sido un juego agridulce por una parte bonito por una parte con combates muy buenos con personajes con personajes maravillosos con un control que no está nada mal con un estilo artístico yo creo bonito y además es un juego que tiene su duración que te deja elegir caminos te deja comprar ítems no está mal no está mal pero luego también te estresa mucho porque con todo te pone 30 segundos los carteles los quita rápido traducción horrible como hemos dicho y creo que esas cosas hay que subsanarlas en un port sobre todo cuando es un port reciente así que nada hasta aquí este Tower of Doom de Dungeons and Dragons de la placa de PS2 espero que lo hayáis disfrutado a pesar del sufrimiento de la lengua española castellana y y de Cervantes como digo así que por el momento hasta aquí de la placa